muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online en esta ocasión como veis con mi amigo rulo en una sesión por invitación me va a regalar este vehículo este panto que es un panto que ahora está muy buscado al parecer techo descapotable portón trasero invisible guardabarros delantero invisible color cromado etcétera y los rines de oro vale entonces vamos a traeros un vídeo que además es una creación de rulo que ya lo dejaré en la descripción del canal aunque ya lo conocéis todos imagino pero es un método sacado por él con lo cual todos los créditos para rulo y lo que vamos a hacer es un método de regalar vehículos además cualquier tipo de vehículo me da igual que sean vehículos especiales que coches modeados cualquier tipo de coche lg retro aviones helicópteros valdría para todo tipo de vehículos de acuerdo entonces como veis yo parto desde que estoy fuera de mi búnker entramos al búnker dentro del búnker un centro de operaciones que como sabéis tiene que tener una plaza de aparcamiento y dentro de esa plaza de aparcamiento un vehículo que queráis perder yo lo hago con este lg rh8 pero si preferís podríais tener un vehículo cualquiera de la calle también nos valdría de acuerdo una vez estoy dentro del centro operaciones y tengo el vehículo guardado ahí lo que hago es me meto en el vehículo acelerar y una vez que salgo en el búnker acelero hasta el portón de salida del búnker para irme al exterior vale una vez reaparecemos fuera vale tendremos que tener la opción de reaparecer en la última ubicación porque queremos volver a reaparecer aquí vale y además de esto bueno aquí lo veis presionamos panel táctil vale dejamos el vehículo en la puerta del búnker presionamos panel táctil nos vamos al apartado de estilo y me cambio de indumentaria buscando forzar un guardado entonces ahora vais a ver a la parte derecha abajo de la pantalla un circulito naranja dando vueltas ahí estamos obligando a guardar la partida última ubicación aquí y o sea reaparecer en la última ubicación y forzamos ese grabado una vez hemos forzado el grabado botón opción nos vamos a online y seleccionamos creador y nos vamos al modo creador es decir vamos a abandonar esta sesión cuando estemos en el modo creador en este caso rulo que es quien sigue en la en la sesión que estábamos él me va a mandar una invitación por juego colectivo para los que no sabéis acceder al grupo dentro del grupo ir a la pantalla del grupo os vais a seleccionar juego colectivo crear una nueva sesión y la aceptáis así mandáis una invitación de vuestra sesión a todos los que están en el grupo rulo ya me ha enviado yo como veis pulso botón ps le doy a aceptar y ahora me pregunta que si estoy seguro que quiero ir a esa sesión y lo acepto con lo cual yo me he ido al modo creador y ahora lo que estoy haciendo es volver a la sesión original donde hemos comenzado el vídeo vale como habíamos guardado la última ubicación junto con el coche fuera del búnker y en la misma puerta del búnker hemos forzado ese guardado con la última ubicación ahí reapareceré en el mismo sitio rulo como veis está cogiendo un helicóptero y él se va a ir desplazando directamente hacia el puerto vale mientras él se va al puerto nosotros lo que hacemos es coger el vehículo que hemos dejado aparcado fuera el que vamos a perder os recuerdo y volvemos a acceder con él a nuestro búnker vale una vez reaparecemos en el búnker lo que vamos a hacer es ahora lo vais a ir viendo con las imágenes vale pero es pulsar el botón ps nos vamos a la carátula del juego seleccionamos cruce de dirección hacia abajo y nos vamos hasta donde pone actividades y aquí vamos a buscar una actividad que ha conseguido una recompensa como ésta que ha comprado un vehículo cualquiera en la que al aceptarla en esta pantalla a la derecha abajo veáis entrar a gta online si pusiera gta 5 nos serviría pues una vez estamos ahí doble botón ps pam pam y volvemos al juego nos vamos hasta el punto azul de entrar el vehículo en el centro operaciones y hacemos muy rápidamente cruceta derecha para entrar en el centro operaciones y muy rápidamente doble botón ps y x para aceptar la alerta y nos quedamos en esta pantalla entre un minuto y un minuto 30 que aprovecho para mandar unos saludos aquí lo tenéis a juan mod que me dice buenas corsario te dejo un súper like bro saludos sos lo más un abrazo sos el mejor sos mi youtuber favorito pues un abrazo dame para ti juan mod y un saludo enorme jorge márquez que no hice buen vídeo crack me saluda para el siguiente vídeo pues por supuesto jorge ahí tienes un saludo enorme para ti jorge márquez en este caso diego arancibia que nos dice me saludas pero me saludas bro en el próximo vídeo te lo agradecería pues aquí tienes un saludo enorme para ti diego gracias por seguirnos y por último valentín estigar guía que nos dice saludame pues ahí tienes tu saludo enorme valentín y bueno lo dicho una vez pasada este minuto y medio pulsamos círculo nos sale esta pantalla seleccionamos online options y nos vamos al online y bajamos hasta donde pone criminal enterprise le damos a la x nos quedamos en esta pantalla y ahora haríamos todo círculo para salir del todo y nada más que salgamos panel táctil y nos suicidamos si todo lo hemos hecho correctamente que seguro que sí porque este método es mucho más limpio sólo tenéis que seguir los pasos al pie de la letra tal y como los voy explicando y lo estoy haciendo a tiempo real para que podáis hacerlo a la vez que veis el vídeo sin ningún problema así no hay lío si os va a resultar muy muy fácil hacerlo seguramente la gran mayoría lo haréis a la primera vale entonces hacedlo así entonces una vez aparecemos en el puerto vale aquí os recomiendo que os quedéis con la ubicación en la que está rulo vale ahí donde veis aquel centro de operaciones verde que es donde estará la persona que nos va a regalar el vehículo entonces una vez reaparecemos en el puerto nos vamos a acercar a donde está nuestro amigo y nos vamos a subir en su vehículo este es el panto que os había enseñado os había mostrado al inicio del vídeo y lo que hago es tan sencillo como subirme al coche una vez yo estoy subido ahí lo veis en la imagen rulo entra en su centro de operaciones y una vez que está dentro simplemente me va a mandar una invitación al centro de operaciones entonces una vez que me llegue a la invitación que lo veis justo encima del mini mapa ahí la tenemos yo pulso flecha de dirección hacia arriba para abrir el móvil y aquí x x para aceptar la invitación y ahora x para entrar a su centro de operaciones y lo que me ocurre es que me quedo con una pantalla interminable una pantalla indefinida en negro cargando lo veis no pues aquí hacemos lo mismo que antes doble botón ps para ir a esa actividad que habíamos seleccionado x para aceptarla y cuando nos sale la pantalla de la alerta círculo para cancelarla vale una vez hemos hecho esto como veis estoy totalmente congelado no puedo mover el coche ni las ruedas ni acelerar ni frenar ni mover la cámara vale y el mini mapa como veis está bugueado ya que está totalmente sombreado en negro vale el mini mapa como sabéis tendría que estar mostrando todas las carreteras de la zona en la que estoy pero esto pasa debido al bugueo este bugueo puede tardar entre 40 segundos y un minuto 10 aproximadamente en el que vais a ver que esta imagen en la que estáis totalmente congelados lo primero que vais a ver es que nos reaparece el mapa el mini mapa se pondrá ahí lo tenéis se pondrá bien donde nos aparecen todas las carreteras los pisos etcétera y una vez aparece el mini mapa como 10 15 segundos después nos va a aparecer una pantalla en negro y directamente apareceremos dentro de nuestro centro de operaciones dentro de nuestro búnker con el vehículo que nos han regalado vale chicos voy a pedir un par de minutitos más porque yo quiero demostraros varias cosas para que todo sea limpio de principio a fin como veis cuando reaparezco en el centro operaciones baja del vehículo y yo sencillamente me vuelvo a subir en el vehículo aceleró al acelerar voy a aparecer dentro del búnker y lo que voy a hacer es volver a acelerar al portón para salir del búnker ahora una vez estamos en el exterior del búnker para no hacer que rulo venga hasta esta ubicación que tendría un trayecto importante lo que hace es que como veis me manda una invitación a su centro operaciones yo la voy a aceptar como el vehículo lo tengo en la calle y es el último vehículo con el que circulado ahora lo podré solicitar y aquí aparezco dentro de el búnker de rulo vale lo que vamos a hacer es sencillamente salir del perdón dentro del búnker no dentro del centro de operaciones de rulo entonces simplemente salimos del camión salimos del centro operaciones ahí está rulo con su vehículo original por eso como veis en el mini mapa no me aparece nada y yo lo que hago es abrir panel táctil me voy al apartado de vehículos y solicito el vehículo personal el vehículo personal es el último vehículo en el que he estado subido por lo tanto tendrán que enviarme de nuevo la réplica que rulo bueno la copia que rulo me ha regalado os repito aquí la tenemos veis y este si aparece en el mini mapa porque este es mi propio vehículo personal os recuerdo se pueden pasar cualquier tipo de vehículos aeronaves coches modeados vehículos especiales lo que queráis si queréis regalar a un amigo que no tiene dinero también podéis utilizar este método para regalarle un leji retro eso sí recordad con matrícula personalizada para que él lo pueda vender y ganar cerca de un millón por cada copia y aquí tenéis tanto el original de rulo como la copia que me ha regalado y pues bueno hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy que espero que os haya gustado porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo familia